Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este su canal, mi nombre es Yadi Camacho para las personitas que son nuevas y aún no me conocen Hoy estoy aquí afuera, allá bajo el sol, ya me bañé hace rato, ya se me secó el cabello Ah, hace mucho calor, ya nos dio tregua un poquito, como les decía en videos anteriores Hemos estado a, ¿qué? 35 grados, 34 grados, está bien todavía Está bien todavía, les digo, porque últimamente de 42, 43 no bajábamos, entonces pues treinta y tantos todavía es pasable Ay, es que me veo que me estoy bien ojerosa, no sé si es la luz o si traigo ojeras de verdad Este, iba a ser hoy un ceviche, chicas, Samantha, iba a ser un ceviche de filete de pescado Les digo que iba a ser un filete, un filete, un ceviche de filete de pescado con camarones Pero, Saúl anda como que raro de la panza, como que le duele la panza, anda como que no le cae bien la comida Entonces, les digo, iba a ser eso, pero ahorita mi suegra le marcó que se iba por ellas, por ella y por mi cuñada Aquí a las pizzas, está acá abajo, aquí cerca, que porque iba para comprarles también una Que iban a comprar una para ellas y para comprarles una a las niñas Entonces pues eso es lo que van a comer Y ya, les digo, les iba a grabar la receta del ceviche y todo eso Pero pues ya, ya, yo creo que mañana, para mañana sábado, si Dios quiere, hoy es viernes No sé si les dije el día, hoy es viernes Yo creo que para mañana sábado, para estar aquí tranquilos, aquí afuera Y vamos a venir a hacerlo aquí afuera porque adentro hace mucho calor Entonces, mañana sí vamos a estar creo que a 40 grados Creo que mañana, a partir de mañana vuelvo a subir a 40 grados Pero bueno chicas, ya nada más quería empezarles el video porque luego no grabo Oigan, ando bien activa por Facebook, si gustan ir a seguirme por aquí les voy a dejar Es que no me deja el aire Por aquí voy a dejarles mi página, aquí una foto Igual aquí en la cajita de descripción Abajo donde vienen los hashtags que le pongo despensa y todo eso Abajito le deslizan y ahí yo les dejo el link directo para todas mis redes sociales Y a ustedes nada más le pican y ya los lleva a Facebook, a TikTok, a Instagram Pero les digo, ando bien activa por allá Estoy subiendo videitos diarios, publicaciones, fotos, por si gustan ir a seguirme Pues las invito, déjenme, me voy a hacer un chongo porque no puedo con este pelo Y al ratito nos vemos ¿Te traigo una pinta para ti? Sí, por favor, estoy esperando aquí a Bull Y ahorita que venga pues ya, no pues vamos a comer aquí Ni siquiera nos vamos a meter, el ratito que venga pues les grabo Buenos días chicas, ya es sábado Primero de junio, ya por fin se acabó mayo Se me hizo que duró una eternidad El Bull trajo, taquitos Ábrelos vamos De la gallina De aquí de Vasconcelos, de San Pedro Ay que rico ¿De qué son? A ver, son los mismos Carne asada, barbacoa y cortadillo Porque no había cortadillo Carne asada, barbacoa Igual es Yo me toco la boca Y de aquí le vamos a dar a las niñas unas de barbacoa Porque ellas ni comen A ver, aquí es recién lechecita Bull le va a dar uno a Génesis y uno a Samantha Y pues les voy a hacer quesadillas Porque ellas no comen así de guisos Son bien así y ya saben Con salsita Timón Ya vamos a comer Estoy calentando unas tortillas a las niñas Porque los tacos vienen bien llenos Y de ahí les hice dos taquitos de harina Este Nada más les gustan los de barbacoa Y no les gustan de otro guiso Y también les voy a hacer quesadillas Acá yo tengo el queso Ay Pues ahorita me voy a ir a probar ¿Tú querías tortillas serienas? Y no Porque ya está bien lleno Es que está bien lleno Están bien bañados los tacos Miren Bien cuajados Dicen a Monterrey Bien cuajados Ya vamos a comer Ya sacó la bolas conquitas Las niñas pues no Las niñas con aguas Y ya vamos a comer Miren Ya le eché salsita Limoncito Cebollita Ándale Tómale el agua Es que me dolió La bastante Por el de pared Mmm Yo quería probar de cortadillo Es que pedimos de cortadillo Por primera vez está bien buena La barbacoa ¿Cuánto no está bien rica? Con esta tortilla Me estaba ahí juntando Ya la apago con mano Provechito chicas Aquí está la pita Provechito chicas Hoy va a ser día de limpieza extrema Pero ya más al ratito Primero desayunar Si las niñas van a recoger su cuarto Yo me voy a poner a recoger aquí Porque tienen todos los juguetes allá Y pues ya al ratito ¿Quieres con leche? Le voy a echar poquito leche Es que los había pedido sin leche Pero dice que con poquita Porque luego no se los come Siempre me gusta el cereal así solo Sin leche Ahora con leche Voy a probar el azul ¿Buenos? Lechito Están bien ricos ¿verdad? Están bien crujientes Yo también tenía años que no los probaba Sí, en verdad Yo pensé que eran los que tienen Como que unos algodoncitos de arcoiris Y eso Pero esos son los Lucky Charms Ahí dice que viene también una barra Ah, que existen Que hay barras Vienen que Que hay barritas Es una tienda que está aquí en San Pedro Que venden puras cosas así Que venden así como los chetos Oreos Cosas de allá El prime Sí, es por eso Porque mi sobrino Quería ir a comprar un prime Que le faltaba Que de un sabor Y fueron por eso Y Saúl de una vez Compró el cereal Bueno Yo te voy a decir Con mi último taquito Ya voy a acabar Hola chicas Oigan Ya es súper tarde Se me fue la mañana Como si nada Pero tengo como 7 minutos Para echar el chismecito Rapidito Este Se me fue la mañana Bien rápido Porque Este Avisaron en la mañana Llegó Saúl de dejar a las niñas Y dice que van a salir A las 10 y media Que porque no hay agua Y si hay Si hay alguien que me conozca Que están las niñas En la misma escuela Que las mías O sus niños No me dejarán mentir Que no Que van a salir A las 10 y media Vino Bury Y yo Ay no Pues apurarme Salvar los trastes Y todo eso rápido Dije no hombre No voy a alcanzar a trapear Me tengo que meter a bañar Porque Andaba bien apurada En la mañana De por sí que no se hizo bien tarde Se fueron como Dejen prendo el abanico Porque ven Se va a oír bien feo Pero pues Ni modo Este A ver si me oí Dije no pues Se me hizo bien tarde Ya Se fueron casi Casi como 3 minutos A las 8 Las dejaron entrar Y todo Déjenme Mientras se moseca Me voy a peinar Ya sé que no me voy a peinar Con el pelo mojado Pero ya es bien tarde Este Las dejaron entrar Y todo Ya era bien tarde Dije no pues Ya mero Ya son las 8 Y tanto Ahorita las Tengo que Este Meterme a bañar Porque pues Andaba toda sudada Donde Corrimos en la mañana Aquí Y luego la directora No Que siempre ya llegó el agua No va a haber salida Entonces como que La señora de la cooperativa Se molestó Ay yo contándoles todo el chido Y dijo No pues Que por Que Porque cambiaron las cosas Muy rápido A que Porque habían cancelado Casi todas No iba a haber cooperativa Aquí iba a estar cerrada Entonces Ya las mamás Dicen No pero que si va No va a haber salida Que si va a haber Lonche O sea que si van a vender No se Queda en pie Lo de cooperativa Cerrado No vamos a vender nada Hasta mañana Y cerró el grupo Entonces pues Ahí estamos Y yo Y del chisme Yo si les eché Lonche Y yo estoy aquí Puedo ir a lo hora Que quieran Pero ahí estoy En el chisme En el whatsapp También ahí opinando Ay no Fue un show Y luego Los papás Que fueron a ellos A las 10 y media No se los querían entregar Que porque estaban Haciendo un examen Del estado Ay no Y los papás Uno se salieron Del trabajo Para ir por ellos Porque pues Uno no puede estar Tampoco todo el día En el whatsapp De la escuela Yo a veces Ni lo reviso Y a veces hay salida Y ya me voy enterando Casi 5 minutos Antes de que van a salir Pero lo bueno Que yo vivo aquí cerquita Pero los papás Que trabajan Entonces ahí estuve Toda la mañana En el whatsapp Ahí opinando También Y ahí leyendo Todos los mensajes Por si cambiaban algo Por si daban salida Se me hizo tarde Se hicieron las 10 10 y media Entonces No les he platicado Oiga Déjenme ver la hora Porque se me va a ser tarde Ay no Ya se me apagó Me iba a poner el reloj Para Para ir viendo la hora Pero ya se me apagó Déjenme ver si puedo ver aquí Ah ya está la tele Ya Ya ven que les digo Que la página de facebook Ya la monetizaba Yo ya la tenía olvidada Esa página Ay no De que que la monetizas Se me hacía eterna Ya cuando me llegaron Este Los Las invitaciones Para monetizarla En reels Y en Y en publicaciones Que quiere decir Todo lo que tú publiques Todos los Las publicaciones Que pongas de texto Imágenes Fotos Ay les digo Se me rodea en el pelo Fotos Todo Videos largos Ya me lo mandaron también Pero ahí iba poco Poquito Iba de De centavos Que 20 centavos 30 centavos Ya Yo la tenía olvidada Total Que uno de los videos Que había subido Que fue la administración Semanal Se me hizo viral El vivir Te va para 1.7 millones Les voy a hablar de números Porque a ustedes siempre Les gusta que les cuente todo Y yo siempre les cuento todo Sin taparles nada Ese video Que será ¿Cuánto me daría? Un reel Un reel De 90 segundos Lleva como que será Para 6 mil pesos Un solo reel Imagínense Eso nunca lo he ganado Aquí en YouTube A ver si no me regañan YouTube por andarles diciendo De otra plataforma Entonces Pues que creen Que me cayó Una restricción Que me restringieron La monetización Ay no Toda la mañana Estuve ahí buscando En TikTok Este Soluciones Ahorita Es lo que me Quedé haciendo Toda tarde Me quedé borrando Todas las publicaciones Todas las publicaciones Anteriores Que tuvieran Música Memes Todas esas cosas Que no se ve Que no se podían compartir Y pues Ahorita ando viendo eso Les digo Lo voy a hablar con números Con la verdad Ya entre memes Porque te ponen De que por tanto Y te multiplican Las bonificaciones Y que si llegas Y que si llegas a tanto Te vamos a poner Tanto Yo ya tenía ganados Para cobrar El 24 de junio Casi 10 mil pesos Entonces imagínense Cómo ando O sea Les digo En YouTube No he ganado eso Ni desde que empecé A monetizar En YouTube Me han pagado Como Cuatro veces Ay no Contro la calceta Como cuatro o cinco veces Pero han sido pagos De mil doscientos Lo más No, no, no Es que he ganado En YouTube En un mes Son mil cuatrocientos ochenta Que fue el último Que cobré No el penúltimo El último Me pagaron mil doscientos doce Entonces Diez mil Nunca los he ganado aquí Y allá por reels Por publicaciones Por fotos Si ustedes tienen Yo sé que varias De que hacen contenido Y no se animan A subir Este video En Facebook Anímense Porque yo Una vez monetizada La página Te mandan muchos Bonos Pero tengan mucho cuidado Porque no pueden subir Nada de música No pueden copiar memes De otras páginas Hay muchas cosas Ahorita les platico Porque ya me voy por las mías Se me olvidó poner Protector solar Déjame pongo rapidito Lo bueno Que está aquí cerquita En la escuela Y se tardan en salir Están saliendo temprano Están saliendo temprano Porque hace mucho calor Ay no Me lo estoy aplicando Al ahí se va Pero de perdido Para protegerme Hace mucho calor Y están saliendo Dos Horas Y media Antes Entonces pues ya No me rindo De la mañana También por eso No me estoy grabando Tanto Pero bueno Es que me voy por la niña Y ahorita les sigo Platicando el chisme Ya fui por la niña Ya vine Ya me recogí el pelo Me cambié de blusa Porque la otra Como que estaba bien calurosa En que estaba Ya ni me acuerdo Que le estaba contando Ah de lo de Facebook Este Si les digo Subí ese reel Empecé a subir A subir A subir Ya empezaron a subir Ahí ya se veía más Al principio pensé que eran pesos Ya venían de 15 20 Así Y ya pregunté Y no Eran dólares Entonces pues Ya empecé a agarrar la onda Empecé a subir Este Publicaciones Ya sea fotos Reels Vídeos largos Entonces ya empezó a subir A subir A subir Ahorita Tengo En Reels 456 dólares Y en Como se llama el otro Como te lo ponen ahí Eh Bueno Por contenido Algo así Que bienes En la imagen Vídeos largos Este Según las reacciones Compartiste Todo eso Tengo Doscientos Treinta y tantos Total En Dan como Que será Nueve mil y tanto Ya en la conversión Entonces pues Si chicas Este Imagínense Están ahí congelados Están ahí parados Necesito Volver Es que tiene el sello ahí No sé si ustedes Si tengan páginas de Facebook O sepan más o menos Si no pues les explico Viene ahí Monetización Panel para profesionales Monetización Y luego Y luego viene De que está mi página En verde Recomendable Todo pero Monetización Dice Como que una bolita roja Con un palito en medio Y dice que está restringida La monetización Entonces ya Que ya no puedo ganar dinero Está ahí parado ese dinero Ay Entonces imagínense Tanto esfuerzo que le puse Desde que empecé Que ya si iba creciendo el dinero Empecé a subir A subir A crear reels Hice muchos reels Este Pues para ir subiendo Y pues como ven Por eso estoy una estresada Porque pues dije Ay no ese dinero Ya lo tenía yo ahí Y ahorita pues ahí está congelado Yo igual les voy a estar diciendo Qué pasó Cómo le hice Si se solucionó Ay hace mucho calor Pero bueno Ahorita pues a echarle ganas Voy a estar haciendo en vivos Estuve viendo Que pues haciendo en vivos Seguido allá por Facebook Este Ya cuando mandas la página de revisión Pues ya te checan Que si eres tú Que es tu página Porque pues ahí viene tu cara Estás haciendo en vivo Ni modo que alguien más lo haga Este Y que se puede Puede Entonces pues Espero que Que si ustedes tienen Facebook Me puedan acompañar por allá Pues si no Pues ni modo Las entiendo Sé que no todas tienen redes sociales Por aquí les dejo mi página El nombre de mi página Igual aquí abajito En la cajita de descripción Está el link Voy a hacer En vivos a las 9 de la noche Quiero hacer los diarios No sé si puedo a diarios Pero pues ahí Aunque sea en media hora Para echarme ahí la platicadita Para ver si puedo Desestancar la página Pero bueno chicas Si no se puede Pues ni modo Ya no lo voy a mover Ya hay que se quede Ni modo Tampoco Este Tampoco voy a estar Impresionando Además Y yo estresándome Si no se puede Pues ni modo Le seguimos acá Igual yo pues Les sigo Yo les digo En youtube En tiktok Pues no se gana nada Pero yo ahí sigo Subiendo videos Pero bueno Es el chismecito Que les tengo Chicas Ahorita les voy a hacer De comer a las niñas Y que creen que quieren Quieren sopita de estrellas Con este calor que hace Quieren comer sopita de estrellas Eso les voy a hacer Y unas quesadillas Y unos saquitos de frijoles Entonces Entonces pues A lo mejor no les grabo Porque así Miren como estoy Ya sudando Nada más me viene acá A la cocina Y estoy sudo sudo Pero bueno Al ratito Ya las veo Me pueden editar Este video Para subirlo Mañana Miércoles Si Dios quiere Hoy no hice despensa Ya ni les dije nada Pero hoy no hice despensa Porque ya ven que La semana pasada Tocó hacer despensa Quincenal Compré carne Huevo Unas cajas de leche El papel Higiénico Grandote De 40 rollos Fui a Sam's También Traje el queso Traje varias cosas De allá Todavía tengo cosas Todavía salgo esta semana Voy a juntar este dinero Con el otro Ya para el próximo Hacer despensa Un poquito más grande Día lo que me haga falta Según acabamos esta semana Igual también Ya es el último mes De clases Ya cuando las niñas Están en clases Siento que compro más Porque pues de lonche Tengo que tener opciones Que se pueden llevar De cuando están aquí De vacaciones Pues comemos guisados Cositas así Y pues eso no les puedo Echar de lonche Porque se enfría Tengo que pensarle yo Cosas que pueden comerse De que lleguen daño Pero bueno Ya mucho bla 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 Déjenme pongo a cocinar Y al ratito las veo Chicas Buenas noches Ya andamos aquí Bueno Saúl va a cenar Yo no sé Yo ando temprano Sí Estoy calentando ¿Qué quieres? Un teledorno Por favor Ay durame ¿Cómo están las niñas? Esta va a cenar Saúl Le voy a cenar En ese rato No tengo hambre Calentando tortillas Este Voy a hacer el en vivo Estoy nerviosa En Facebook Ahorita las Nueve y media Les dije Este Me voy a meter a bañar Porque ando toda sudada Hace mucho calor Ando de baño Y ya pues un ratito Nada más voy a estar Haciendo en vivo De media hora Para ver si me regresan Mi página Dicen que así Que haciendo en vivos Para Que haciendo en vivos Para que Facebook así ve Que si eres tú Que es tu página Ay ando bien brillosa Y pues ya Pues les digo Porque nadie más Puede hacer en vivos En tu página Más que tú Y así ya muestras Tu cara en vivo Y ya Ven que si es una página De verdad Lo voy a intentar Le digo Si no pues ni modo Ya tampoco me voy a estresar Porque luego me duele la cabeza De tanto estrés Aquí está Mira Digo andale Escena rápido Porque voy a hacer En vivo aquí En la cocina Porque Es donde hay más luz Ahí el cuarto Está bien oscuro Y pues donde más Lo voy a hacer